Son las 8, empiezan a sumarse los primeros aplausos, supongo que ocurre también en su calle que poco a poco se van sumando vencinos para mantener en alto ese aplauso, ese agradecimiento, ese reconocimiento al personal sanitario y también a otros gremios fundamentales. Son dos semanas ya en estado de alarma y se mantiene vivo, lo hacen las ventanas y los balcones, esa esperanza de que todo eso pase cuanto antes por el bien de todos y también por el bien de los que nos cuidan. Así que hoy en el telediario también desde casa nos sumamos a ese aplauso. Bueno, pues así ha vivido ese emotivo momento de los aplausos de las 8 de la tarde nuestra compañera Alas Iscar, que como ven este fin de semana no está con nosotros porque le toca estar confinada. Lara, te echamos de menos. Protagonistas de los aplausos eran dos horas antes a las 6 otros grandes héroes de este estado de alarma, los más pequeños que aguantan el encierro. Así ha vivido ese emotivo momento de los aplausos de las 8, como decíamos nuestra compañera Lara Iscar y así lo han vivido los niños y niñas a las 6 de la tarde que se han asomado a la ventana para participar en este aplauso tan emotivo. Un homenaje para todos los pequeños que estos días están confinados en sus casas. Han sido muchos, como ven, los que se han sumado demostrando que no importa la edad a la hora de aportar su granito de arena a dar ánimo. Bueno, pues con ellos, con los niños, despedimos este telediario marcado, como saben, por el anuncio de que el gobierno aprobará el cese de todas las actividades no esenciales para reducir aún más la movilidad y luchar contra el coronavirus a partir del próximo lunes. Les seguiremos detallando estas medidas en las próximas horas en el canal 24 horas, Radio Nacional y nuestra web y mañana en la primera edición del telediario de las 3. Y enseguida, por cierto, informe semanal. Ahora sí, les dejamos en las mejores manos, las manos de los niños. ¡Bravo! ¡Listán al sol! ¡Listán al sol! ¡Listán al sol! ¡Listán al sol! ¡Cuando el día que ves solo es oscuro! ¡Debes solo soñar, leer, cantar! ¡Vamos! ¡Y este aplauso es por los niños!